La composición musical no tiene que ser algo difícil de aprender. Permíteme presentarte mi curso de composición, dedicado a jóvenes y adultos que aman la música tanto como yo. El curso consta de 45 sesiones, perfectamente ordenadas y distribuidas por niveles. Que serán impartidas de manera virtual o presencial. El material de trabajo como PDFs y videos, serán brindados a través de una cuenta personal en el Drive de Google. No te pierdas esta excelente oportunidad de comenzar a aprender y a crear tus propias composiciones musicales.